Buenas tardes. Yo tenía simplemente que hacer un saludo oficial. Tengo el honor de saludarlos en nombre de la Asociación Nacional Partesanos de Italia de Roma y de la Presidenta de la Asociación Nacional Partesanos de Italia Nacional, Carla Nespolo. Los antifascistas de Italia nunca olvidan el valor de la lucha antifranquista después del golpe del 36 y de las contribuciones de las brigadas internacionales en aquella lucha. Un valor que ha sido también la cuña de la formación de muchos dirigentes de la resistencia en Europa y sobre todo en Italia, Francia y Yugoslavia. Un valor que nunca tenemos que subvalorar u olvidar. Sobre todo hoy, en días de aparición de nuevas nubes nazifascistas en Europa, desde los países bálticos hacia la Ucraina y de nuevos peligros fascistas y racistas en Italia y en muchos otros países. El espíritu de los antifascistas de todos los pueblos de España y de los miembros de las brigadas internacionales siguen siendo y tienen que ser cada día más nuestro ejemplo y nuestra referencia en la lucha y en la actividad diaria. Salud, no pasarán. Una pregunta para la señora Schulten. No he leído su libro sobre Fanny, The Queen of the Machine Gun. Solo he visto un artículo en The Volunteer, en Conozco Fotos. Es un personaje apasionante, verdaderamente apasionante. Pero tengo un... The Queen of the Machine Gun, Fanny. He leído su vida, no he leído su libro porque no hay traducción en inglés, lamentablemente. Fanny es un personaje apasionante. Pero me pido una cuestión como supongo bastante gente que es... Lo digo con un poco de provocación. ¿Pertenecía a la NKVD o al guerrero? ¿Entiende? ¿Entiende? En decir, voy a decir una cuestión para la gente que no conoce a los siglos. Es que pertenecía al servicio secreto soviético civiles o militares. Es la NKVD o el guerrero. A mí me parece uno de los dos cuando era en España. Sí, hay indicaciones que Fanny estuvo en contacto con el servicio secreto luso, soviético. Pero todo esto son especulaciones. No tenemos ningún documento. Ella en el verano del 37 tenía un incidente de coche. Estuvo en hospital. En el mismo hospital estaba Ramón Mercader. Mercader, el futuro asesino de Trotsky. Naturalmente estuvo en contacto con los servicios soviéticos. Y parece que Fanny también tenía contacto con el servicio. Pero no se sabe. No se sabe. Son todas especulaciones. Yo no sé. Es que ella después se fue en América Latina en el 40. Y desde este momento yo creo que no tenía más contactos con ninguno. Pero de seguro no sé nada. Porque Mercader también se fue a México y Fanny estaba en la República Dominicana. No estaba tan lejos. Pero son todas especulaciones. No sé nada. Y claro que no hablaba. Claro que no hablaba. No. Claro que no hablaron de sus contactos con los servicios. No. Esto me parece evidente. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias a los ponentes de la mesa. Y solo recordar que vamos a reemprender las sesiones a las cuatro de la tarde. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.